Edmund Macmillan es un creador controvertido. Siempre ha tratado de buscar los límites, de encontrar hasta dónde podía llegar sin meterse en líos. Se crió en un entorno conservador con el que nunca estuvo demasiado de acuerdo y en él no estaba demasiado bien visto ser un artista interesado en el dibujo y posteriormente en los videojuegos. Las experiencias en comprensión y rechazo que le produjo esto, así como el aislamiento que conlleva, le influirían muchísimo a la hora de construir los temas de sus obras. Empezó a publicar sus trabajos allá por 2001 en Newgrounds, una página de juegos y animaciones flash muy popular en el momento. The Backup Files, publicado en 2001, es discutiblemente un juego que consiste en leer diferentes relatos repartidos por lo que parecen distintas partes del cuerpo de los restos de una persona. Su contenido trata temas como la sexualidad, la violencia, lo escatológico y en general todo lo que se considera tabú de una forma particularmente grotesca. Tenéis una lectura traduciéndolo al castellano en directo en mi canal secundario, pero creo que nunca he leído nada tan asqueroso en mi vida así que escuchadla bajo vuestra propia responsabilidad. Los diferentes fragmentos en los que se nos cuenta la historia de esta persona están desordenados cronológicamente y se pueden leer en el orden que se desee, aunque todos aparecen fechados, por lo que se puede tratar de hacer una reconstrucción de la historia y darle sentido. Y si The Backup Files se puede considerar un videojuego yo diría que es por este elemento. A partir de ahí subiría animaciones y juegos de vestir a bebés muertos y algunos de sus cómics. Hasta que viera a la luz en 2003 el primer juego de Edmund en un formato más convencional, Kerius Weldling, Kerius Weldling, no sé cómo coño se pronuncia ¿vale? Un juego arcade sobre una criatura que habita un inhóspito desierto cuyo mecanismo de defensa es escupir su propia sangre contra las criaturas que supongan una amenaza. Luego vendría Snack o Lantern que no tiene más que lo que estáis viendo y en palabras del propio Edmund es su peor juego. Y Clavie The Seal, un beat-em-up en el que controlamos a una foca que tiene que matar esquimales a mazazos para hacerse ropa con su piel antes de que ellos hagan lo propio con ella. Ninguno de estos juegos está diseñado para ser justos. Están programados de manera que hay veces que te encuentras en situaciones en las que no puedes ganar. Y si bien esto puede deberse a que Edmund no sabía diseñar juegos y aprendía sobre la marcha, mecánicamente estos elementos tienen una relación muy curiosa con la temática de los juegos. The Backup Files es la incomodidad hecha a texto. Las mecánicas injustas en Kerius Weldling, de alguna manera enfatizan su estética fea y la sensación de desamparo al vivir en un mundo cruel y despiadado en el que es difícil sobrevivir. Y en Clavie The Seal tampoco es que haga mal a sus temas el hecho de que sea complicado porque al fin y al cabo es una subversión de poder en las relaciones entre las focas y los humanos. Así que es bastante coherente que haya mecánicas para complicarnos la existencia. Excepto el hecho de que una puta foca se caiga al agua y se muera. Una foca en el agua. Eso es sencillamente imperdonable. ¿Y sabes lo que también es imperdonable? Que hayas llegado hasta aquí en el vídeo y no te hayas suscrito todavía a mi canal. Anda, dale al botoncito que me ayuda mucho a llegar a más gente. La incomodidad es lo que marca, en mi opinión, el primer tramo de la carrera de Edmund, y es el concepto que le da forma a GISH, el juego del que vamos a hablar hoy. GISH nació de la incorporación de Edmund McMillen a Chronic Logic, que en un primer momento pensó que era un fumadero de hierba, pero no, en realidad era una desarrolladora de videojuegos especializada en juegos basados en físicas, en la que trabajaba un tipo llamado Alex Austin. Edmund estaba trabajando con Tom Fulp en un proyecto llamado Serious PC, pero Tom tuvo que dejarlo porque estaba trabajando en… ¿a que no lo adivináis? Alien Omnid. Siendo que el desarrollo de videojuegos no le estaba dando dinero y se veía forzado a trabajar en otra cosa para sobrevivir, cuando en Chronic Logic le ofrecieron un salario por trabajar en GISH aceptó sin pensarlo. Edmund era diseñador y quería hacer personajes, y a Alex le fascinaban los juegos basados en físicas. GISH nacería de la unión de ambos conceptos y vería la luz en 2004. En GISH controlamos a una abuela de alquitrán que tiene que descender por las alcantarillas para rescatar a su novia Brea. Según el propio McMillen, el argumento es el manido cliché de la damisela en apuros de forma totalmente intencional, y los personajes de alguna manera están basados en él mismo y su esposa. McMillen creó numerosos personajes para el título, y su empleo en control de animales, que básicamente consiste en recoger animales muertos, sirvió de inspiración para la apariencia grotesca de muchos de ellos. Una cosa que llama bastante la atención de GISH es cómo están construidos los niveles. Primero ideaban situaciones que fueran desafiantes respecto a las mecánicas de juego, y luego las juntaban y les daban coherencia temática. Así, el recorrido de GISH es descender a las alcantarillas, de ahí a una cueva, de ahí al infierno, de ahí a… ¿Egipto? Y finalmente a una catedral. El recorrido es tan extraño porque en realidad lo que hace es atravesar la tierra, por eso al salir del infierno aparece en Egipto. Lo siento, terraplanistas, pero este no es vuestro juego. Esta distribución de niveles genera una dinámica interesante en el proceso de aprendizaje en el juego. Además de darnos indicaciones ocasionalmente, GISH se basa en el aprendizaje experimental, en probar y aprender de nuestros errores. Sin embargo, la curva de dificultad no está regulada para ser una progresión constante, sino que la dificultad acompaña al tema de los mundos, siendo el tercer mundo, el infierno, el más difícil. El problema que existía con este acercamiento al aprendizaje experimental era que al perder todas las vidas tenías que empezar el mundo de nuevo. El juego te castigaba duramente por morir y te obligaba a rejugar las partes que ya habías conseguido superar, lo que no tiene mucho sentido. Y digo existía porque hace poco fue parcheado y eliminaron esto, teniendo que empezar el nivel cada vez que mueres y haciendo que el sistema de vida sea irrelevante. Esto hace el juego mucho más accesible sin eliminar su premisa básica, que es que moverse sea incómodo y retante. La experiencia en GISH gira en torno a la ruptura de la lógica de los plataformas clásicos. La intuición nos diría que simplemente pulsando un botón nuestro personaje salta, pero en GISH, si queremos saltar tenemos que conseguir la inercia necesaria para poder rebotar. A esta habilidad se suman la de pegarse a las paredes, hacerse más escurridizo para caber por espacios estrechos y contraerse para aumentar la masa y peso de GISH y poder destruir enemigos y obstáculos. Los desafíos se basan precisamente en que combinar estas habilidades no es nada automático, sino que cada acción que se nos ocurra, aunque sea tan simple como saltar, tiene su preparación. Así, su diseño utiliza la jugabilidad emergente, pero muy sujeta por un diseño de niveles que nos enfoca a objetivos concretos. La diversión de interactuar con GISH reside precisamente en que no es fácil y hasta cierto punto es incómodo, planteando así nuevas formas de ver desafíos plataformeros que de otra forma no serían desafíos en absoluto. En cuanto a transmitir mensajes, GISH no es nada explícito. Hay una desconexión evidente entre el gameplay y la narrativa, siendo los niveles simplemente el viaje de GISH y formando parte de la historia pero sin añadir nada a ella, y los jefes aparecen un poco de la nada y están pensados más como desafío mecánico que otra cosa. Claramente GISH está pensado antes como un juego desafiante que como un medio para contar una historia. Por eso su forma de comunicar es jugar con el equilibrio entre el placer que experimentamos al movernos, cuando dominamos las habilidades, y la frustración en jefes y zonas molestas que casi te llevan a la desesperación. GISH te induce a ese estado de casi masoquismo que quizá hoy en día está más afectado pero en aquel momento era bastante novedoso. Busca la conjugación de la diversión y el sufrimiento para crear una experiencia significativa. A partir de todas las obras que hemos citado podemos observar un patrón. Macmillan profundiza en lo grotesco, lo desagradable, lo incómodo y lo convierte en algo lúdico, no necesariamente en algo divertido como tal, pero sí en un mecanismo de expresión que podemos entender, más que por su narrativa o ambientación, por el propio hecho de jugar. GISH representa esto de una forma especialmente ilustrativa, y a partir de este punto la carrera de Edmund seguirá evolucionando. Pero eso… ya lo veremos. GISH. GISH.